Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Tardes, noches, dependiendo el uso horario desde donde nos estén viendo. Pues, les parece, bueno, quiero agradecerles también a cada uno de los ponentes que mandaron sus trabajos y, bueno, después de leerlos he establecido un orden. No sé si alguien tenga como prisa por irse antes o tienen bien tiempo estas dos horas, pero si no, propongo que comencemos con el trabajo de Luis Enrique, después con el de Omar, luego con el de Lindiana y terminamos con ellos, ¿sí? Les parece bien? Así para irlos ilvanando un poco. Y, bueno, yo no sé, también a Lindiana, bien vinda, yo no sé si tienes problema con la comprensión del español, si necesitas que nos falemos mucho más devagar o, yo no sé, ¿cómo es que te sientes, Lindiana? Es un poco más devagar, así, yo entiendo lo que usted dice, pero lo que usted dice, básicamente no entiendo nada, porque lo que usted dice rápido, entonces, pero voy a intentar también hablar un poco más devagar, para que ustedes también comprendan bien lo que yo voy a hablar, ¿no? Ok, bueno, entonces, muchas gracias, Lindiana. Entonces, podemos hablar lento en la medida de nuestras posibilidades para que Lindiana también comprenda nuestras intervenciones y que pueda también participar y plantear preguntas. Por favor, siéntanse a gusto aquí, este espacio es de nosotros, es nuestro, y vayan anotando ahí dudas o comentarios que tengan con las compañeras, con los colegas. Es un espacio de retroalimentación, ¿vale? Entonces, comenzamos contigo, Luis Enrique, ¿te parece bien? Luis Enrique es de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UMNAM y Estudio de Relaciones Internacionales. Él nos va a hablar sobre el uso de los títeres en los ritos funerarios y culto a los muertos, el caso de la comunidad Toracha y Buenbué, ¿sí? Puedes comenzar en el momento que quieras, Enrique. Sí, hola. Bueno, primero que nada, muchas gracias por este espacio. Me da mucho gusto compartir este espacio con ustedes. Y sí, bueno, como ya se mencionó, voy a hablar sobre los ritos funerarios, pero no sé si pueda compartir pantalla. Puedes. Bueno, a mí me aparece esa opción. No sé si tú tengas activado también al lado del salir. No te vayas a salir, por favor, Enrique, nada más ahí. Compártenos. Listo, me voy a compartir pantalla. Bien. ¿Sí me escucho? Te escuchamos bien y se ve perfecta tu pantalla. Perfecto. Bueno, ahora sí. Muchas gracias nuevamente por este espacio. Me da mucho gusto compartir con ustedes. Y, bueno, mi título es El uso de los títeres en los ritos funerarios y culto a los muertos, el caso de la comunidad Toraya y Buenbué. Para comenzar a hablar sobre los ritos en las dos comunidades, primero que nada, quise poner estas dos comunidades para hacer una especie de diferenciación en donde se hable en que los diferentes rituales pueden variar de acuerdo a la percepción y costumbres que se tengan en cada comunidad. Y además también, dada la percepción en el que se comienza desde, por ejemplo, en este caso, desde el performance. Algo importante de los rituales es que conlleva como toda una serie de pasos. Si bien no fuera como una receta de cocina, pero tiene toda esta elaboración, toda esa preparación para tener desde un inicio hasta una conclusión y que a partir de ciertas cosas, y que a partir de ciertos elementos se pueda establecer lo que es en sí un ritual. En este caso hay que comenzar a hablar sobre el performance, que es más que nada la forma en cómo se va a llevar determinado ritual y debe de contener un proceso, que debe de tener un contexto, ciertas normas, emociones, papeles, roles, objetos, vestimenta y comida. Todo esto es importante porque cada cosa que veamos en un ritual tiene cierto valor y cierto símbolo para la comunidad y desde la percepción que se la vea le atribuirá cierto grado de jerarquización, determinadas normas para que se cumpla, por ejemplo, que se pueda traer este objeto o que sea de tal tamaño, que sea de cierto color. Incluso también los roles, muchas veces estos roles se hacen como estilo de teatro porque se tiene que actuar a veces o incluso muchas veces estos roles, las personas que lo hacen no son, tienen ya como esta experiencia y ya no necesitan, como que ya no necesitan adoptar un papel, ¿no? En el caso de que en algunos ritos pueden existir ciertos sacerdotes, por ejemplo, en donde como ya tienen esta carga profesional de sacerdote, entonces ya no necesitan como ejecutar un rol. Pero en cambio hay otras veces que se necesita ejecutar un rol para llevar determinado ritual a cabo. También es necesario la vestimenta porque a veces la vestimenta también le da mucha importancia, mucha tradición al evento en el que se esté realizando. Y algo importante también son las emociones porque muchas veces estos rituales se transmiten tanto para quienes los ven como para los que están dentro. Y aquí también es importante aclarar este punto porque muchas veces estos dos rituales se suelen ver como desde diferentes perspectivas, ¿no? Uno, los que están dentro del ritual lo ven de acuerdo a su visión, con sus saberes, con sus pensares, pero en cambio diferente a este se encuentran las sociedades a lo mejor como nosotros, que lo podemos ver a lo mejor desde una visión occidental y se nos puede hacer un poco raro porque a lo mejor no estamos acostumbrados a ver ciertos rituales, ¿no? Pero es importante como que decir esto porque varía mucho también la percepción, pero obviamente nunca se puede juzgar por qué sucede cierto ritual y por qué sigue ciertos parámetros. Y es por eso como que las emociones también importan mucho aquí, porque para tanto a los que son como espectadores como los que son internamente, pues de acuerdo a su percepción realizan y ven cómo se realiza cierto ritual. Y bueno, por otra parte, creo que es importante hablar sobre los símbolos. Como ya mencionaba, cada parte que forma dentro de un ritual tiene una carga simbólica en donde, por ejemplo, la comida representa algo. En el caso de México sucede algo similar. O sea, se me ocurría el ejemplo del Día de Muertos, ¿no? De cómo en la ofrenda se necesitan determinados elementos, determinados adornos, determinada comida para velar al difunto. En este caso también sucede lo mismo con diferentes rituales. Y eso padre también de analizar esos rituales porque cambia mucho la percepción que se tiene en torno a la muerte. Y algo interesante también es que los rituales abarcan muchos temas. Pueden ser desde temas ambientales, desde temas sociológicos, desde temas políticos, desde temas maternales, desde temas... O sea, tiene una gran planificación de diferentes temas de los que se puede hacer. Y a partir de estos mismos temas también se pueden abarcar otros diferentes temas o sus temas para darle como esta simbología a lo que se quiere dar a entender. Entonces, en este caso, por ejemplo, como que aquí pueden entrar ciertas preguntas, ¿no? Como el analizar por qué está usando determinada vestimenta en este ritual, por qué están bailando, por qué están cantando, por qué están usando ciertas máscaras. O en este caso, en la presente investigación, por qué están usando los títeres, por qué específicamente usan estos objetos y no usan otro tipo de muñecos, otro tipo de títeres. Y creo que es lo interesante, lo padre de ver cómo cada títeres también puede representar algo diferente en una cultura, también como lo puede representar en otra cultura. Y además también, como ya se había mencionado, lo que expresa al comunicarse a través del lenguaje y a través de un mensaje, ¿no? Porque al final, lo que quiere hacer el ritual es transmitir un mensaje y este se puede manifestar a través de los sentimientos. O también a través de las palabras, en donde, pues, obviamente, todos estos tienen una carga simbólica. También a través de los pasos de baile, a través del canto. Y es interesante porque muchas veces, incluso, por ejemplo, también mencionaba, mencionaban antropólogos como Cliff O'Gert o Victor Turner, que a través de las etnografías se puede saber mucho de la vivencia de las comunidades y de los elementos que se puede rescatar sobre estos. Por otra parte, que ya adentrándose un poco más a lo que es en sí el ritual, este al final es un espacio y tiempo socialmente establecido, en donde se reproducen diferentes identidades sociales, ya que, como se mencionaba anteriormente, dado los diferentes roles que desempeña una gente en ese ritual, va a desarrollar diferentes identidades en las cuales también las personas que lo estén viendo o las personas que estén dentro se sientan atraídos hacia cierto papel. Y eso tiene mucho la importancia porque al final cada rol es importante y cada persona que lo hace te va a transmitir algo. Y además también, muchas veces, en ese caso, los rituales también se pueden ver como una forma de espiritualidad, como una forma fenomenológica, en donde se analiza no solo la cuestión social, sino también la cuestión del cosmos, sobre la virtud que tiene cierta comunidad, sobre una tradición que ya lleva desde que se creó la comunidad y que se sigue desarrollando hasta la actualidad. Y que al final de cuentas tienen ciertas características que también van cambiando a lo largo del tiempo, pero que al final siguen conservando como que la estructura general del ritual. Por lo que al final pone también de manifiesto estos valores que representa cada ritual, porque al final de cuentas se expresan a través de lo que se conmueve y también de comprender la constitución esencial de estas sociedades humanas, porque muchas de esas comunidades también tienen un tipo de orden social, en donde a través de ese orden social es que también se pueden desarrollar este tipo de rituales. Y que al final de cuentas ese tipo de rituales muchas veces no se puede explicar tan fácilmente por lo rico que es este concepto, pero pues también se puede dar a entender como si fuera una cierta festividad que se desarrolla en torno a ciertas tradiciones, a ciertas costumbres, a ciertos valores que tiene determinada sociedad. Y creo que también algo interesante de los rituales es la forma en cómo uno se puede cuestionar la existencia en uno de estos, desde quien los hace hasta quien los ve, porque muchas veces nacen por cuestiones de que debemos de proteger a nuestros difuntos, debemos de celebrar a cierto dios, debemos de celebrar a cierto objeto, al universo, y esto siempre parte desde las cuestiones que se le pueden dar a este tipo de rituales y que al final de cuentas se vuelven también parte esencial de la cultura, que también se puede manifestar a través de la historia de un país, de una comunidad, de un grupo, de una nación. Ahora, por otra parte, es necesario hacer hincapié en este caso, como ya había mencionado, que existen muchos temas en los que se puede abarcar un ritual, pero dado el presente tema de investigación, en este caso están los rituales mortuarios, ¿no? Y algo que siempre se ha tenido como un tabú, principalmente en las sociedades occidentales, es el tema de la muerte, el cómo debe de manejarte, porque este tema muchas veces suele ser como muy difícil de hablar, por lo mismo de que todo este proceso conlleva, pero algo también interesante es cómo a través de estos procesos se puede dar a entender qué sucede con la muerte, qué sucede con la vida. Incluso en las sociedades occidentales, como que se ve mucha esta disparidad entre la vida y la muerte, ¿no? Como que la vida es algo sagrado, pero la muerte es algo profano, algo como que no se debe de tocar o que si sucede ya se debe de quedar ahí, ¿no? Como que ya no se puede analizar qué es lo que hay tanto en el proceso que se muere o fallece la persona y en el proceso posterior a este. Y es lo interesante también analizar en otro tipo de culturas, porque también se ve a la muerte como algo sagrado, igual como la vida, ¿no? Como ese proceso de cuando alguien fallece, como que sigue viviendo en las comunidades y también adquiere cierto valor. Y es por eso que también se hace en estos rituales para cuidar la preservación de cierta persona que en la vida tuvo mucha importancia tanto en la familia como en la comunidad, porque muchas de esas comunidades también siempre se caracterizan o con lo regular en ser comunidades pequeñas en donde muchos se conocen y se desarrollan estas siestas, estas festividades con diferentes familias, por lo mismo de que tienen este lazo más sanguíneo muchas veces, o también de clanes, de relaciones interétnicas, de relaciones intergrupos, que es algo importante e interesante de analizar. Y en este caso, los rituales funerarios también se conciben como prácticas socioculturales, específicas a la especie humana y relativas a la muerte de alguien, donde pueden existir diferentes opciones, desde funerarios, desde hacer ciertas fiestas, desde hacer a lo mejor ciertas obras artísticas, todo depende de la realidad social en la que, y desde el punto de vista que lo esté analizando cierta comunidad. Y bueno, para pasar en el caso concreto, yo analicé la comunidad oratia y la comunidad huende. Primero, más que nada, la comunidad oratia se encuentra en el archipiélago de las Islas Célebes en Indonesia, y se encuentra muy alejado de los centros urbanos. Incluso también lo que ha hecho Indonesia, al ser un estado pluriconfesional, pero en donde destacan principalmente el budismo, el cristianismo, el hinduismo, el confucianismo y el islam, como que esas prácticas que están muy diferentes a este tipo de religiones, como que las ven profanas o como que las ven peligrosas para... para ver cómo se mueve determinada o determinado proceso religioso. Y en este caso, lo que sucede con la comunidad oratia, son los... usan títeres que acompañan a las personas una vez fallecidas. Desde que muchas veces, dado las cuestiones económicas que tienen esa comunidad, cuando fallece la persona, se le pone en un ataúd por lo regular entre dos a tres meses. Y durante estos dos a tres meses, se le hacen ciertos procesos para que el cuerpo no caiga en estado de putrefacción. Pero en este proceso, hay un títer que acompaña al familiar o a la persona que haya fallecido, y que se llaman los tau-tau. Y es algo interesante porque estos títeres suelen parecerse mucho a los muñecos vudú, en donde se colocan ciertas prendas de las vestimentas de la persona que ya falleció, en un muñeco hecho de madera. Y que una vez que ya pasó todo ese proceso de los dos a tres meses, también hacen este camino desde la casa hasta una montaña, que va como en un orden de jerarquización. Y en ese orden de jerarquización, hasta arriba como que se ponen las personas que fueron más nobles o se portaron bien durante la vida terrenal, si lo queremos ver así. Y cada vez que van bajando, es donde hasta abajo se encuentran como que esas personas que cometieron un cierto pecado o que cometieron cierto proceso de rebeldía. Pero lo interesante es que aquí no existe un proceso de discriminación, ya que todas las personas tienen derecho a ser enterradas en los ataúdes y a ser acompañadas también por un títere, ya que ese títere cuando llega a esta parte de la montaña, se coloca boca abajo para como que traer prosperidad a la cuestión agrícola y así ayudar también a la comunidad. Y bueno, esto por parte de la comunidad oraya. Y por último, por parte de la comunidad oraya. Esto se encuentra en lo que ahora es la República Democrática del Congo, antes se llamaba Saire. Y algo interesante, a diferencia de la comunidad oraya, es que la comunidad oraya no es muy visible a ciertos espacios. Si bien la comunidad oraya se encontraba fuera de estos espacios urbanísticos, la comunidad oraya es más difícil de fotografiar. Incluso podemos ver con la foto que esta foto suele situarse todavía alrededor de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, por lo mismo de que no tienen mucho este acercamiento con las zonas urbanas, pero que también no quieren relacionarse mucho porque tienen que se pueden como que perder ciertas partes de sus tradiciones, que incluso también pueden como que cambiar. Y algo interesante es que en este caso, en la comunidad oraya, era un muñeco a lo mejor de 15 a 20 centímetros. Y en este caso, es el tamaño de la persona que falleció o puede duplicarse este tamaño. Y el tipo de títere se llama ñombo. Y es un títere que muchas veces se hace con tela y madera, y dentro de este se encuentra alojado la persona fallecida. Y una vez que se mete el títere, en el mismo día se hacen diferentes tipos de rituales, como bailar, se mueve y recorre toda la ciudad o los lugares importantes en los que estuvo la persona. Y cuando estaba viva, donde paseaba, incluso también le ponen cierta comida para que sea representativo de lo que estaba haciendo en su vida antes de fallecer. Y ya una vez que pasó como todo este proceso de bailar, de comer, y que donde se juntan diferentes personas, pues al final se excava cierta parte de la tierra y se mete este títere para al final disparar un fusil varias veces y como que gritar de alegría, y en donde después ya estas mismas personas juegan y bailan por sí solas. Y como conclusión, yo siento que lo importante de los rituales es analizar siempre desde diferentes perspectivas, porque siempre existen diferentes realidades que son diferentes a las que nosotros y nosotros tenemos, pero que también es importante ver cómo también nos ayudan a ver otra visión del mundo, y en este caso, de la visión de la muerte, que muchas veces, como ya había mencionado, en la sociedad occidental, tiende mucho a ser muy criticada, y como en otras comunidades, sucede lo contrario, y hasta se hacen muchas festividades en torno a este culto de los muertos. Y sin más, muchas gracias por su atención, y les agradezco nuevamente este espacio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis Enrique. ¿Te parece si escuchamos a los demás compañeros y al final hacemos una retroalimentación de los trabajos, ¿vale? Sí. Por cuestión de tiempo, y tampoco quiero interrumpirlos, de que, ah, les faltan dos minutos, tres, no, siéntanse cómodos, y ya al final hablamos. Entonces, damos paso a Omar, Omar Jesús Rebollar Gómez, también es de la Universidad Nacional Autónoma de México, y él nos presentará su trabajo Continuidades Culturales entre la Sociedad Ivo, semificticia de la novela Todo se derrumba, de Chinua Chebe, y las sociedades globalizadas contemporáneas. Omar, adelante. Gracias, buen día. Primero que nada, agradezco la presencia de todos los concurrentes, y comenzaré mi presentación con un PowerPoint. Permítanme presentarlo así. Bien. El tema que les voy a exponer es qué elementos culturales persisten en nuestras sociedades urbanas y globalizadas, que también pertenecieron a culturas o llamadas, desde la modernidad, tradicionales. Para mostrar estas similitudes, me basé en una novela semificticia, escrita por un africano que observó a una comunidad. El problema que plantea este trabajo es si la modernidad es una ruptura total con la tradición. Tenemos la idea de que en algún punto en la historia, nuestras sociedades, a partir de la revolución industrial y otros fenómenos sociales importantes avanzaron de una forma tan exponencial que rompieron con las que denominamos sociedades tradicionales. En este trabajo recojo cuatro elementos que están presentes en la sociedad Ivo y que persisten en nuestras sociedades. Comencemos con los roles de género. La vigencia del sistema patriarcal es evidente. Y esto, entre los Ivo, se veía con una tajante división sexual del trabajo en la que las mujeres no podían acceder a ningún cargo político. Hoy, esta división sexual del trabajo se expresa como un acceso más difícil para las mujeres que para los hombres a la vida política. Para ejemplificar esta situación, véase solamente la proporción de hombres que son dirigentes nacionales en comparación a las mujeres que ocupan estos mismos cargos. Respecto a la percepción de la muerte. La modernidad tuvo la intención de modificar al pensamiento humano en el sentido de acotarlo solamente a lo racional y lo instrumental, a lo observable. Sin embargo, actualmente, muchos de nosotros conservamos cierto culto a los muertos que se ve en nuestros ritos funerarios en en la sociedad Ivo, cuando alguien moría, se hacía un ritual que incluía vestimentas especiales, baile y la representación de la actividad que realizó esa persona en vida. En la novela, cuando muere uno de los guerreros más respetados de la comunidad, lo que sucede es que se hace un ritual en el que los guerreros que continúan vivos intercambian saludos alrededor de la tumba del muerto. En nuestra actualidad, tenemos un tipo de ritual funerario occidentalizado en el que solemos acompañar el cuerpo del muerto. hay varias variantes de este ritual, pero aún así es una continuidad cultural y también habemos quienes creemos en la influencia de los muertos en nuestra vida cotidiana, quienes vemos a los muertos como un símbolo de respeto. Eso también nos entrelaza de cierta forma con los Ivo. Ahora, la brecha generacional. Los Ivo sufrieron de una invasión inglesa que los colonizó culturalmente por medio de la evangelización. Los más jóvenes de los Ivo ante esta crisis cultural tomaron la decisión de convertirse al cristianismo, mientras que los mayores, más arraigados en su cultura, decidieron conservar lo que ellos entienden como su cultura Ivo. En la novela, esta brecha generacional se representa como un problema porque el hijo del protagonista se convierte al cristianismo. El protagonista lo golpea brutalmente y después deja de reconocerlo como parte de su familia para percibirlo como un enemigo de él y de su comunidad. Los conflictos ideológicos entre personas que pertenecen a distintas generaciones son una constante en nuestros días. Para poner un ejemplo, veamos la percepción que se tiene sobre los movimientos sociales entre las distintas generaciones. Las generaciones mayores suelen percibir a los movimientos sociales como una alteración perjudicial del orden establecido, mientras que algunos sectores de las generaciones más jóvenes participan activamente en estos movimientos y se perciben como agentes de un cambio necesario. Otro aspecto cultural que persiste en nuestros días y que vivieron los Ivo en su momento es el colonialismo. Como ya mencioné, los Ivo sufrieron una invasión violenta inglesa que erradicó gran parte de sus costumbres. Actualmente el colonialismo se presenta de otras formas. La mayoría de los estudiosos del fenómeno ahora lo nombran poscolonialismo porque ya no se trata tanto de una invasión militar directa para gobernar la conducta de una cultura distinta. Ahora lo que se usa es más bien la disuasión militar, la preponderancia económica, la mayor presencia cultural en los medios de comunicación que tienen las naciones hegemónicas respecto a las debilitadas y esto es lo que sucede, la continuidad que hay entre el colonialismo que sufrieron los Ivo y el colonialismo que se sufre actualmente. Por último quiero concluir que es importante combatir el mito de que la modernidad representa una ruptura total respecto a la tradición porque de esta forma visibilizamos problemas que creíamos ya resueltos. Por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias Omar. También hago un apelo aquí a nuestros asistentes de que vayan anotando sus dudas, preguntas, comentarios para ahora que terminan de exponer también plantean sus preguntas. Entonces mudamos para portugués ahora, ¿cierto? Vamos hablar con Lindiana. Lindiana va nos presentar su trabajo Feminismo Negro en la literatura angolana, una análisis interseccional en el diario de un exilio sin regreso de Deolinda Rodríguez. A Lindiana da Silva Oliveira es graduada en Letras por Universidad del sudeste de Bahía y bueno, tienes la mesa virtual indiana. Buenas tardes, voy a compartir aquí el slide. ¿Están viendo? ¿Están viendo? Sí, pudemos assistir. Então, meu nome é Lindiana da Silva Oliveira, como já foi falado, sou graduada em Letras pela Universidade de Estado Sul-Oeste da Bahia, pós-graduada em Literaturas Africanas de Língua Portuguesa, pós-graduada em Gênero, Universidade de Direitos Humanos e atualmente mestranda em Educação pela UFBA aqui em Salvador. Então, eu fiz uma análise interseccional no diário de Deolinda Rodrigues. Então, o meu tema ficou interseccional no diário de Osíduo Sem Regresso de Deolinda Rodrigues. Então, eu escolhi fazer a análise do diário porque, assim como as cartas de Deolinda Rodrigues e o diário também, são documentos importantes que trazem um pouco da história de Angola e do movimento anticolonialista que ocorreu nesse país. Então, resolvi fazer essa análise de acordo com o nosso pensamento ocidental do feminismo negro a partir da interseccionalidade. Então, Angola é e sempre será por vontade própria a trincheira firme da revolução em África. Agostinho Neto que era primo de Deolinda Rodrigues. Então, o presente artigo, ele aborda como tema feminismo negro na literatura angolana, uma análise interseccional no diário de Asilo Sem Regresso de Deolinda Rodrigues, apresenta como objetivo gerar, investigar como vida e obra de Deolinda Rodrigues podem contribuir para os estudos interseccionais de gênero. Para tantos objetivos específicos são levantar dados que comprovam que as ideias da autora eram confluentes com as do feminismo negro já naquele período das lutas anticoloniais, compreender como a vida e obra da autora podem contribuir para os estudos interseccionais de gênero. Como método para fazer essa análise o Piton se pode utilizar uma pesquisa do tipo bibliográfica e documental. A análise dos dados será realizada a partir da obra da autora diário de Asilo Sem Regresso e de textos biográficos que subsidiarão esta pesquisa. Os principais resultados encontrados nessa investigação apontam para contribuições importantíssimas das obras de Deolinda Rodrigues para o feminismo negro levando em consideração a interseccionalidade de mulheres negras e africanas. Por fim, pontuou a importância de inserirmos na academia mais pesquisas sobre autoras negras que ajudaram a construir a história de países africanos através da literatura e da sua existência. Então, o diário que eu analisei foi organizado pelo irmão de Deolinda Rodrigues que também fez parte do MPLA que é o Movimento Popular pela Libertação de Angola esse movimento que ocorreu nos anos em que Angola era colônia de Portugal. Os escritos confeccionados no diário foram datados de 1956 a 1967. Então, usualmente, as genealogias do pensamento e ação interseccional não contemplam autoras ativistas africanas, principalmente porque uma boa parte delas não se autodefinem como feministas de forma explícita. Ao mesmo tempo, os estudos sobre as independências africanas não enfatizam os debates de gênero que tiveram lugar no seu seio. Este trabalho não pretende enquadrar a Deolinda Rodrigues como feminista negra, sendo que ela não escolheu essa autodefinição de si. Em câmbio, procuramos mostrar a confluência das suas ideias quais do feminismo negro, da diáspora, em particular, sublinhando o olhar interseccional da autora analisada. Sendo assim, poetiza, militante, marcha da luta pela liberdade angolana, Deolinda Rodrigues Francisco de Almeida, conhecida como Deolinda Rodrigues, teve um papel crucial na literatura e na história de Angola. A partir de suas obras analisadas, é possível perceber toda uma história de luta, de resistência e também de identidade, pois remete à vivência de uma mulher negra africana que foi atravessada pelo machismo, sexismo e racismo em meio da luta pela libertação de seu país. E aqui eu trouxe alguns trechos, ou trouxe a questão da revisão de literatura, que eu utilizei autoras ocidentais, Carla Cotirene, aqui do Brasil, que nos oferece um suporte epistemológico imprecedível, refletindo sobre a importância do pensamento interseccional para os estudos de gênero. Também trouxe conceito de interseccionalidade, que foi posto pela primeira vez pela feminista estadunidense Kimberly Crenshaw em seu artigo publicado em 1889, Desmarginalizando a Intersecção de Raça e Sexo, uma crítica feminista negra da doutrina antidiscriminação, teoria feminista e políticas antirracistas. E o conceito de escrevivência, que considerei importante neste estudo, pois já que eu trabalhei com o diário, então parte de uma experiência partilhada entre viver e escrever. Considera a vivência de cada pessoa e como cada uma enfrenta e lida com as situações do cotidiano. Este termo foi utilizado pela primeira vez pela escritora que é brasileira, Conceição Evaristo, em submissas lágrimas de mulheres. E aqui eu trouxe algumas citações do diário. Lange Dila e suas escrevivências. Deolinda Rodrigues, nascida em 10 de fevereiro de 1939, tinha como nome de guerra Lange Dila Kama Kangola, passou por várias experiências quando estava no MPLA e por esse motivo seus escritos tornaram-se relato da sua vivência durante o período que esteve à frente na guerra de dependência de Angola. O nome de guerra tem como objetivo não ser identificado nas ações clandestinas e seus próprios colegas de partido nem sempre souberam sua verdadeira identidade. Assim, os relatos apresentados por Lange Dila num livro Diário de Exílio Sem Regresso foram exatamente os momentos do dia a dia em que ela misturou poesia, história de vida e os momentos durante a guerra. Para comprovar esta observação, no dia 4 de abril de 1964, Rodrigues faz um desabafo em seu diário sobre ser mulher e preta e como os homens a veem, pois dentro do seu partido ela é encorajada a se casar, cozinhar e etc. E antes colonialistas ela é tratada como prostituta. Deolinda rejeita ambos estereótipos. Nesse sentido, percebe-se que o eles a quem ela se refere no texto é relacionado aos colonialistas que veem as mulheres negras como prostituta dos brancos. Nesse trecho ela pontua para eles eu como toda rede de diário que ela escreve sobre a questão desse estereótipo da mulher negra. Continuando também no diário ela cita um de seus companheiros de luta o Charlie Edwin que só fala em plano de casamentos mas ela retruca quando cita uma frase em Quimbundo com bolo e ame que significa meu pão é meu trabalho evidenciando mais uma vez que não precisa ser sustentada por um marido mas com seu trabalho poderá sustentar-se. Assim ela escreve Charlie Edwin só fala em plano de mariagem mas se estou velha com bolo e ame ninguém pode obrigar-me a casar ao diabo com os favores e jeitos casamenteiros deles. É estranho que enquanto há aí tanta mulher que faz o que é com sua vida a mim querem fazer crer que ficar solteira é penoso vergonhoso ou odiado para mim é excelente e não há razões para enforcamento. Observando esta última frase da autora ela coloca o termo enforcamento entre linhas enforcamento entre linhas considera opressão por ser mulher vivendo no mundo dos homens em que o machismo era intenso e o sistema patriarcal que ajuda nessa construção social de que por ser mulher deve estar casada ela já se opõe ao sistema patriarcal quando relata que para ela é excelente ser solteira mas que para muitos é algo vergonhoso penoso percebe-se enfaticamente como a pressão social sobre Dolinda era grande primeiro por ser mulher que deveria estar dentro de casa casada ainda em guerras viajando ou sendo um quadro político segundo por ser negra os colonialistas a viam como algo sem valor e sendo hipersexualizada já que sua atuação política é interpretada como prostituição terceiro por ela gostar de política e se dedicar a querer melhorar a sua vida e de seu país na composição do diário também há quatro poemas escritos por Deolinda que dois denotam que ela já sofreu pressões por as situações iniciadas os poemas Mama e Inquirindo num poema Mama percebe-se uma angústia da autora em relatar sobre ser oprimida ela clama a mãe África que não se junte ao opressor ao amigo do opressor essa passagem confirma mais uma vez que Deolinda sabia exatamente quais situações a deixavam oprimida e por isso ela suplica a mãe África para não ser asfixiada suprimida com as pressões da luta na guerra no poema Inquirindo há um tom de desabafo em relação a ela ser mulher na política logo nos primeiros versos ela desabafa que os colonizadores carrasco de upistas etiquetam ela de prostituta mulher metida em política com certeza ela ouvir essas palavras diariamente durante a guerra em suma os poemas de Deolinda tinham um caráter combatente social que se imbrica com sua luta e vida diária nesse poema ela se pergunta quando será o fim desse pesadelo Deolinda já tinha um enfoque interseccional ela mesma foi vítima por ser uma mulher de cor e com classe social abaixo dos brancos ela já percebia como a exclusão da mulher preta na sociedade era tão presente por este motivo o conceito de interseccionalidade criado por Kimbelli e Williams Prashow em 1979 é tão importante nesse contexto pois vai trazer à tona discussões que por muito tempo foi ignorado da mulher sofrer discriminação discriminações concomitantemente e não separadamente como apontavam alguns estudos por isso também considera importantes as ideias de acotirene que aborda que não há hierarquia de opressões mas que ocorrem simultaneamente a interseccionalidade impede aforismo matemáticos e hierarquizantes ou comparativos seguindo essa premissa trago para esta pesquisa de gênero pontuado por John Scott gênero surge como categoria de análise e se baseia na relação entre duas proposições gênero tanto é um elemento constitutivo das relações sociais fundadas sobre as diferenças percebidas entre os sexos quanto uma maneira primária de significar relações de poder a metodologia que eu utilizei como já falei foi utilizar uma pesquisa bibliográfica e documental e foi analisado o diário de um exílio sem regresso de Deolinda Rodrigues e as considerações finais ao finalizar esse estudo conclui-se que os relatos do diário de um exílio sem regresso feitos por Deolinda Francisco Rodrigues contribuem de forma significativamente para as teorias do feminismo negro na vertente interseccional uma vez que a poetisa militante menciona por várias vezes as opressões sociais em que estava exposta a questão de partida que foi investigar como a obra o diário de exílio sem regresso de Deolinda Rodrigues pode contribuir para as instituições interseccionais de gênero foi satisfatoriamente respondida através dos relatos produzidos cronologicamente do cotidiano de uma poetisa combatente que pontuou momentos diários de tudo que estava vivenciando junto a MPLA e de como ela sentia-se a cada discriminação de raça gênero e classe social portanto deve-se reconhecer a importância da escrita de um diário que pontua coisas importantes e íntimas da autora que sofreu sozinha pressões discriminações preconceitos concomitantemente durante as lutas pela independência de seu país e morreu com apenas 28 anos em suma o diário foi escrito por ela traz muitas contribuições não só para o feminismo negro mas outras análises pertinentes à vida obra contexto social da autora lembrando que a autora ela foi ela morreu aos 28 anos assassinada por um grupo rival ao MPLA na época da independência da luta pela independência de Angola e aqui são as referências que eu utilizei então muito obrigada Lindiana então obrigada pela apresentação vamos passar agora com a Nelly 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 Esther Montenegro de Laos é magista em literatura hispano-americana e do Caribe estudante do doctorado em literatura e estudios críticos da Universidade Nacional de Rosário Argentina docente de carreira da Universidade Popular do César em Colômbia hoje nos vai falar sobre suas ponências se titula África desde o interior dos debates comisiones e plenarias do I Congresso da Cultura Negra das Américas Nelly bem-vinda graças por estar aqui a mesa virtual é tuya moita graças vou iniciar compartilhando ok o podem ver se ve sim ok bueno en esta oportunidade quero falar sobre un trabalho é dizer esta ponencia nace a partir de un trabajo final de uno de los seminarios del doctorado que luego fui ou estou implementando dentro de mi tesis doctoral então la titulado África desde el interior de los debates comisiones y plenarias del I Congreso de la Cultura Negra de las Américas de 1977 esta ponencia tiene como objetivo analizar los compromisos intereses y miradas alrededor de la idea de África desde América a partir de las transcripciones de los debates del I Congreso de la Cultura Negra de las Américas recogido en el libro de la escritora Silvia Valero titulado Los Negros se toman la palabra desde el 2020 para demostrar cómo en este primer congreso sus escenarios previos y posteriores se constituyeron en una herramienta crítica y de resistencia política con miras a plantear la lucha por la descolonización del negro en América para explorar este planteamiento examino los escenarios previos a ese primer congreso de la cultura negra en primer lugar el coloquio sobre la negritud y América Latina de 1974 bajo el lema el nuevo negro y la nueva era realizado entre el 7 y el 12 de enero de 1974 en la universidad de Dakar es de anotar los acercamientos que se hacen a partir del discurso de inauguración en él se nota el interés por el carácter cultural en medio del carácter político en el cual fue concebido dicho coloquio para Sengor era más importante encaminar estos espacios hacia abro comillas la autoconciencia y la conciencia social con respecto al reconocimiento de la presencia negro africana en la conformación identitaria latinoamericana cierro comillas es así como este coloquio es el punto de partida para que investigadores y pensadores reflexionen por primera vez en torno a América Latina la negritud en África y América Hispánica ahora bien todas estas discusiones producidas en este coloquio fueron fundamentales para el desarrollo de la conferencia preparatoria de Cartagena de Indias realizada del 19 al 22 de diciembre de 1976 en ella según las grabaciones y algunos testimonios tenidos en cuenta por Valero somos testigos de las discusiones de distintas voces en torno a temas conflictivos como la diferencia de negritud en América y África la categoría negro la dicotomía nosotros ellos la lucha negra entre otros tanto es así que el escritor colombiano Manuel Zapato Olivella centra su participación en dos frases que marcarán el plan de acción de este derrotero a nuestros ecobios e invitación a la desalienación la primera frase invita abro comillas al autorreconocimiento por parte de los descendientes de africanos cierro comillas su aporte a distintos fenómenos como la aculturación la interculturación la endoculturación en la necesidad de no asumirlo de manera superflua sino reconocer a sí mismo la participación del indio y el blanco en estos procesos de ahí deriva la segunda frase abro comillas con la cual la validación de la cultura negra adquiere un carácter folio y de esta manera logra la anhelada liberación de los procesos coloniales simbólicos cierro comillas por ello la importancia de estos antecedentes y el interés de Zapata Olivella por ampliar estos debates en el primer congreso de la cultura negra de las Américas bueno antes de continuar me interesa como contextualizar un poco el libro de la profesora Silvia Valero este libro se divide en dos grandes partes o dos partes en la primera de ella encontramos dos capítulos el capítulo número uno se centra en esos escenarios previos de los cuales he estado comentando el segundo capítulo digamos que aborda ciertas temáticas importantes dentro de ese primer congreso de la cultura negra y a partes del segundo congreso de la cultura negra ya en la segunda parte de este libro encontramos las transcripciones tanto de la conferencia preparatoria de Cartagena de India como del primer congreso y la asamblea plenaria que digamos que son ese punto clave que he tomado para poder realizar esta ponencia lo que quiero destacar es que este primer congreso de la cultura negra de las Américas se constituyó como un espacio de debates y discusiones en torno a la historia al presente de los africanos a su contribución cultural y social en las Américas fue organizado como lo dije por Manuel Zapato Olivella en la ciudad de Santiago de Cali Colombia del 24 al 27 de agosto de 1977 es preciso mencionar que el libro de la escritora Silvia Valero transcribe los 21 casetes que recogen las memorias de las preocupaciones de 200 delegados de distintos países de América Europa y África hay que mencionar que la numerosa participación de investigadores interesados en hacer parte de este congreso desde América Latina visibiliza no solo las problemáticas de este lado del mundo sino que posibilita conocer el vínculo que comparten estos países por igual en torno a situaciones que envuelven al afro en vista de este logro en cuanto a participaciones en la sesión inaugural Zapato Olivella propuso cuatro presidentes de comisión se formó luego un consejo directivo finalmente se hizo un homenaje al poeta cartagenero Jorge Artel y se cerró la sesión inaugural con la actuación de Leonor González Vina la Negra Grande de Colombia teniendo en cuenta que mi interés específicamente en la mañana de hoy se centra en tratar de abordar algunos aportes propuestas y opiniones importantes desarrolladas en este congreso empezaré por analizar algunas deliberaciones de distintas comisiones desarrolladas desde el 25 al 27 de agosto de 1977 empiezo por la comisión C creatividad material artística presidente Aquiles Escalante asesora Delia Zapato Olivella el objetivo de esta comisión C fue analizar los aportes del negro en la cultura de América Latina entre las conclusiones parciales a las que se llegó se pide crear centros de estudios de divulgación y de intercambio con otros países con delegados y becas para que puedan ir a estudiar la idea es que sea la universidad que está auspiciada por las colectividades negras y que esta universidad centrada en una fundación tenga grupos de estudio por todo el país en sitios especiales para hacer trabajos de campo esta sería la conclusión parcial sin embargo no podemos o no no se pudo tener en cuenta cuáles fueron las conclusiones finales porque la grabación se corta tal como nos lo dice la autora Silvia Valero el mismo 25 de agosto se llevó a cabo también la comisión de etnia negra y mestizaje presidente a días de nacimiento y la asesora Nina de Friedemann el objetivo se desconoce porque la autora afirma que la grabación ya había iniciado con las exposiciones entonces se desconoce el objetivo de esta comisión sin embargo entre las conclusiones se dividen o se llegan a tres aspectos importantes el primero incluir en los textos científicos e ilustrativos el aporte verídico del negro en la construcción del destino de América segundo programar y fomentar la difusión de lo anterior a niveles de educación primaria secundaria universitaria y familiar y tercero difundir esta exigencia en las esferas de la decisión oficial de los distintos países organizaciones internacionales al público en general y a través de los medios de comunicación bueno quizás estos aspectos fueron pensados y llevaron a que en 1993 bajo la ley 70 y el decreto 1122 de 1998 se creara la cátedra de estudios afrocolombianos con carácter obligatorio en el área de ciencias sociales a nivel primaria básica y media en Colombia cuyo objetivo es abro comillas conocer y exaltar los aportes históricos culturales ancestrales y actuales de las comunidades afrocolombianas a la construcción de la nación colombiana aportar al debate pedagógico nacional nuevos enfoques sobre las posibilidades conceptuales y metodológicas de asumir la multiculturalidad e interculturalidad desde el quehacer educativo cierro comillas más adelante pues dándole continuidad al congreso el 26 de agosto del 77 hace su aparición la comisión B filosofía y afectividad presidente carlos carlerón mosquera y el asesor folker el objetivo igualmente se desconoce pero hay algunas recomendaciones parciales abro comillas intensificar los estudios hechos sobre la presencia de los hombres de la negritud y su influencia en américa y recomienda que las distintas organizaciones mundiales a que se otorguen ayudas especiales para realizar investigaciones concretas en los archivos acerca de los temas sobre aquellos temas cierro comillas las conclusiones finales se desconocen la grabación se corta y no se llega a tener certeza respecto a las conclusiones finales pues de esta de esta comisión bueno cabe mencionar que este mismo día se llevó a cabo la asamblea plenaria a cargo de la comisión a creatividad social y política el objetivo igualmente se desconoce pero entre las conclusiones parciales podemos decir abro comillas que proponer la creación de centros de estudios africanos y afro latinoamericanos en colegios universidades y crear medios de difusión de la cultura tanto en Colombia como en el mundo cabe mencionar que un ejemplo de herramientas de difusión se había iniciado 12 años atrás en nuestro país bajo la batuta de uno de los más importantes gestores culturales de Colombia y el mundo Manuel Zapato Olivella y su revista Letras Nacional este medio de difusión fue ideado en 1965 con la idea de darle voz a los escritores colombianos en el relato histórico nacional por medio de la música la danza el arte el folclor entre otros bueno entre los pensamientos que nos deja este congreso podemos puedo manifestar lo siguiente que despierte el interés por los nuevos estudios referidos al afro tanto a nivel cultural como político de todas las naciones es un espacio de reflexión con miras a plantear abro comillas la lucha por la descolonización del negro en las Américas cierro comillas asimismo lograr el esquema de creación del movimiento negro de las Américas sin embargo en este congreso también se reconocerá que no están dadas en aquel momento las condiciones ideológicas sociales y políticas en términos de maduración de las comunidades negras latinoamericanas para llevar adelante tal estrategia asimismo se aclara que aún falta abro comillas por recuperar la contribución intelectual de las personas de ascendencia africana de la región y analizar el trabajo de productores culturales negros como fuentes de pensamiento político y social bueno en este sentido es interesante pues de manera general anotar o notar que en 1980 entre el 17 y el 21 de marzo en Panamá se realizó el segundo congreso de la cultura negra de las Américas bajo el lema nuestra identidad es clave en la integración popular el objetivo en este congreso fue indagar en el papel de la identidad cultural y el nexo entre raza clase y cultura acto seguido en Brasil entre agosto 21 y 27 de 1982 se lleva a cabo el tercer congreso de la cultura negra de las Américas pues en esta oportunidad realizado por el instituto de investigación y estudios afro brasileños y organizado por Andías de Nacimiento bajo el objetivo de integrar el movimiento negro de las Américas sin embargo para Zapata Olivella asistente a ese congreso el objetivo se quedó en intenciones porque no estaban dadas las condiciones para que este se pudiera desarrollar porque abro comillas un aparato político que aúne y oriente en el ámbito continental las acciones que históricamente venimos realizando nacionales y regionales es una asignatura pendiente entre las conclusiones a las que he podido llegar pues hasta el momento es que este primer congreso de la cultura negra de las Américas y sus posteriores lograron avances significativos desde parámetros teóricos sobre identidad mestizaje raza diáspora entre otros asimismo en la inclusión de estas luchas en el sistema educativo político y social de la población afrocolombiana asimismo este se establece como un periodo de cambio entre un ciclo de discusiones en torno a políticas por y para los afro latinoamericanos y la apertura de dichas políticas y movimientos sociales de los afrodescendientes en latinoamérica y bueno como para hacer un cierre quisiera pues compartirle unas ideas claves de Zapato Olivella en la asamblea plenaria ese 26 de agosto de 1977 que digamos que resume el devenir del congreso y el devenir de manera particular de este autor colombiano inicio de cita nosotros tenemos una tremenda responsabilidad histórica para el futuro de las luchas liberadoras de los negros en nuestro continente y yo considero que en el área del pensamiento este congreso debe definir claramente unas pautas de conducta que nos lleven a esa elaboración en este sentido considero que debiéramos enfocar una actitud muy clara respecto a cuál ha sido el aporte de la ideología de la filosofía del pensamiento del negro en su lucha por la liberación por construir una sociedad igualitaria en su lucha por concebir una nueva concepción de las relaciones humanas incluso de los hombres con sus dioses fin de cita muchas gracias muchísimas gracias Nelly pues bien invito a los oyentes y también a los participantes de la mesa que vayan colocando preguntas dudas comentarios en el chat por lo mientras en lo que en lo que se animan a plantear preguntas quiero felicitarlos a las cuatro por su trabajo por su escrito y bueno yo voy a hacer una pequeña retroalimentación o dudas o preguntas que me surgieron al leer sus ponencias que mandaron con antelación y me pude dar el tiempo de leer sus trabajos comienzo por por Luis Enrique son son sobre todo comentarios o sugerencias decidí acomodar así la mesa no sé si pudieron un poco captar el hilo hablando de ritos funerales luego viene Omar y retoma el tema pero también habla de patriarcado y luego entra la indiana también hablar sobre esta cuestión del patriarcado raza clase desigualdad para cerrar con él y todo lo que se ha hecho con el movimiento negro o afro en América respecto a la ponencia de Luis Enrique sería interesante analizar el porqué de la separación de vida y muerte que se hace desde occidente Enrique porque nosotros pusiste ejemplos muy claros el día de muertos en las sociedades africanas los muertos los acompañan y tocaste varias veces esta cuestión de es que es un tema delicado no es fácil tocar el tema de la muerte bueno no es fácil para quién para nosotros que estamos acostumbrados a las ofrendas a servir a los muertos pues nuestros muertos nos acompañan entonces no es fácil para quién tendríamos que plantearlo y también sería interesante leer un aborde menos antropológico y quizá compensadores o tanto de Latinoamérica y del continente africano porque tienes un marco teórico bueno delimitado pero hablas te retomas a Clifford Getz a Turner y con estas miradas desde fuera recordemos que la antropología la etnología surgen como para estudiar a los hombres y las sociedades como objetos de estudios casi como una cosificación sería interesante saber cómo se perciben estos rituales y la importancia que tienen desde dentro bueno es lo que creo no sé si quieras decir algo Enrique respecto a esto y otra recomendación yo sé que algunos no son muy fanáticos de Beyun Chul Han este filósofo surcoreano pero tiene un libro bastante bueno que habla sobre la desaparición de los rituales y bueno es otra mirada creo que lo importante de este congreso de este seminario es que se retoma Asia y África los grandes continentes olvidados dentro de los estudios académicos occidentales y occidentalizados entonces ahí escuchar otras voces también sí ahorita ahorita le escribo también es importante Enrique algún comentario o algo que quieras decir Muchas gracias por sus comentarios y creo que sí yo también caí en esta misma subjetivación en hablar de otros autores en lugar de incluir como pues sí autores propiamente africanos o Asia porque al final de cuentas incluye una de cada región y en relación al tema de la muerte sí más que nada yo creo que mi comentario iba relacionado pero es que el tema de la muerte como que sí siempre dependiendo bajo qué culturas bajo qué tipo de vista cómo pueda ser analizado porque si bien es cierto aquí por ejemplo en México hasta nos reímos de la muerte en el sentido por ejemplo las las calaveras literarias o incluso todos estos rituales que hacemos que se hacen en el día de los muertos pero como también hay otras sociedades que en Occidente principalmente en Europa que bueno incluso también por ejemplo cuando llegaron los europeos a África cómo veían a esos rituales pues extraños porque pues al final de cuentas iban en contra de sus ideales de su forma de pensar y pues los categorizaba como satánicos magia negra brujería y creo que eso es interesante ver porque como que siempre es esta visión occidental y obviamente también falta ver este porque no a lo mejor no todas todas las culturas occidentales lo vean así pero pero sí ver esta forma de cómo cómo se maneja muchas gracias no gracias a ti Enrique de hecho ya tienes aquí preguntas en el chat te leo una que plantea Ana Paula Zavala en relación a la primera ponencia hablábamos de los rituales de muerte fuera de las culturas occidentales y me llamó mucho la atención cómo nuestras propias culturas mexicanas latinoamericanas tienen esos rituales de muerte ya mezclados por el colonialismo pero al final ¿qué son? ¿qué son estos rituales? ¿en qué en qué terminan o qué termina siendo toda esa irides? creo que por ahí va la pregunta ¿qué va ligada a la que plantea también Omar para Enrique dice ¿qué tanto se distorsiona el sentido original de un ritual de una cultura distinta cuando lo percibimos desde la nuestra? estos puentes que hacemos la muerte percibida en México como la perciben en los países africanos en las culturas africanas las religiones africanas ¿son occidentales? pregunta Ana Paula ¿quieres responder Enrique? Sí yo creo que a final de cuentas de acuerdo a la primera pregunta siento que siguen siendo rituales pero creo que también algo interesante es que a lo largo de la historia muchos de esos se van cambiando van evolucionando de acuerdo a diferentes comunidades con las que estén chocando con las que estén compartiendo y creo que eso también hace que adquiera como otra otra visión porque si bien a lo mejor aquí en México se sigue adquiriendo o viendo desde desde lo que fue las culturas indígenas aquí en México pero como que también tiene esta otra otra parte de la de España en este caso y que al final entre esta mezcolanza de los dos pues forman como otra especie de ritual y que incluso todavía también hay comunidades que siguen manejando su misma su mismo ritual tal cual como fue dado desde desde sus ancestros y por otra parte en relación a la segunda pregunta yo creo que lo como que este este puente que tanto distorsiona el sentido original de un ritual creo que es algo interesante también porque pues faltaría ver como siempre donde analizamos estos tipos de rituales porque muchas veces este pues si nosotros también caeríamos en categorizaciones de analizarlos bajo como incluso mencionaba hace rato Miriam de cómo caemos a lo mejor en esta parte de cosificación porque pues al final a lo mejor nosotros nos estamos hablando desde pues lo que nosotros vemos pero pues para estas culturas significan otra cosa y y nosotros a lo mejor no podemos ver completamente o totalmente lo que significa lo que significa ese ritual y bueno creo que espero haber respondido a las preguntas sí gracias de hecho justo hay muchas cosas que no alcanzamos a dimensionar y de ahí la importancia de leer a ellos mismos qué opinan ellos mismos y no vistos desde afuera muchas gracias enrique voy con con Omar fíjate que en la primera lectura que hice Omar no no me percaté bien así de este término que usaste de semificticia no aquí me surge esta duda de por qué por qué le atribuyes a Cheve que es semificticio en primera cuando se conoce como una novela canónica de las literaturas africanas y tú vienes y dices bueno HB es semificticio y la otra comentario que te quiero hacer ya leer tu trabajo quiero decirles que no sé aquí por qué Omar al final se comió la parte final de su trabajo escrito cuando dilucida mucho más entre modernidad y tradición que es muy muy bella esa parte de tu trabajo al final y yo solo te quería comentar que hay un escritor senegalés que se llama Felwinsar tiene un libro muy bello un libro de ensayo muy bello que se llama Afrotopía y justo aborda estas cuestiones culturales el papel de los intelectuales el papel de la academia el baile las músicas todo la importancia de esto en la conformación de las epistemes africanas y las filosofías africanas y al leer yo ese trabajo de Felwinsar y tú hablando de modernidad tradición yo me aventuré a decir que la modernidad ha sido un invento más de logos occidental ¿no? esta que nos quieren vender de que tenemos que alcanzar la modernidad ser modernos ser desarrollados así como se inventaron África se inventaron la idea de América la modernidad me parece que es un invento más de logos occidental para mantener esta diferencia entre esta subalternidad esta dependencia este subdesarrollo ¿no? hay un pensador argentino Hugo Mancilla que dice que reivindicar la tradicionalidad adquiere el carácter de un acto de justicia histórica ¿no? entonces volver a las tradiciones retomar las tradiciones es hacer justicia histórica de todas estas sentipensares pensamientos filosofías apagadas o exterminadas ¿no? entonces no sé por qué al final no abordaste tanto eso pero no sé Omar ¿tienes algún comentario? acá tienes bastantes preguntas también ¿eh? para comenzar con lo que me comentas el término semificticio no es nada académicamente consolidado solo lo incluí en el título de mi trabajo porque así quise llamar a la realidad social abordada desde el arte en este caso la literatura es decir Chinua Chebe se basó en los Igbo para retratar a los Ibo por eso es algo semificticio porque es un trabajo artístico que corresponde a una sociedad real ok gracias por la aclaración Omar tienes una pregunta de Martín González la comunidad Igbo del libro que mencionas toma costumbres y comportamientos de una comunidad africana específico o solo en general bueno creo que ahorita ya respondiste un poco de eso y hay otra ¿cómo es la visualización de Dios por parte de los Igbo ya en un cristianismo establecido y su visualización como ser supremo? vale para la primera pregunta la sociedad africana que se está tomando para hacer esta novela es la sociedad Igbo hay bastante trabajo etnográfico al respecto incluso algunas fotografías esas fotografías incluí algunas de esas fotografías en la presentación y respecto a la percepción de Dios en los Igbo una vez ya fueron evangelizados la forma con la que los ingleses en la novela lograron evangelizar a los Igbo fue a partir de prometerles que el Dios cristiano era más poderoso que los dioses de su cultura politeísta entonces los Igbo la mayoría de jóvenes decidieron asimilar el cristianismo y la idea del Dios monoteísta cuando los ingleses hicieron esta exhibición de poder militar venciendo a sus guerreros a partir de esto los Igbo comenzaron a percibir al Dios monoteísta de la misma forma que los ingleses lo perciben porque fue una imposición violenta gracias Omar entonces Lindiana vamos vamos hablar un poco tienes una pregunta acá en el chat y la pregunta fue colocada por Omar que dice porque ya se movimentó el chat era una cuestión sobre el feminismo ah ya está un feminismo universal para todas las etnias fortalecería la lucha creo que no porque cada grupo cada etnia va a tener suas especificidades y suas demandas así como aquí en Brasil por ejemplo que nosotros tenemos un movimiento feminista pero los argumentos y las especificidades de este grupo no contemplaban las demandas del feminismo negro de las mujeres negras entonces las demandas del feminismo normal el feminismo que fue iniciado por mujeres blancas las contemplan las demandan una cosa así como feminismo negro va a contemplar otras cosas entonces cuando pensamos en el feminismo no es que todas van que un feminismo va a englobar todos va a fortalecer mas esas lutas específicas de cada grupo ao todo van fortalecer cada grupo de mujeres entonces feminismo veio para unir para reivindicar reivindicar nuestros derechos y cada grupo está reivindicando los sus entonces creo que es imposible un feminismo englobar todas las etnias porque es mucha cosa mucha demanda de cada grupo de mujeres gracias lindiana bueno ya colocada la pregunta acá no show tengo una pregunta después de leer tu trabajo y que hiciste una aclaración muy pertinente donde dijiste Adelina Rodríguez no se autodefini como feminista no y y sabes yo tengo reparado últimamente que muchos movimientos y sobre todo activistas activistas negras y activistas indígenas no se consideran feministas de facto tengo mucha briga con el termo la ideología del feminismo que haces de esta cuestión y de facto porque también desde la academia nos resgatamos muchos posicionamientos destes movimientos destes activistas y resulta que ellas dicen yo no soy feminista y nos abordamos desde el feminismo entonces que está sucediendo y cual debería ser el papel de la academia durante esta cuestión de ser bueno si la sociedad que está en un activismo colocando el cuerpo no se define como feminista que vamos a hacer o que podemos a hacer o feminismo ya no da para responder a muchas destas realidades estas violencias que o que es que tenemos de hacer es una pregunta complexa que ya estudiando ya analizando porque parece que el termo feminismo ficou vazio principalmente en esta cuestión de feminismo negro porque como disse Deolinda analisando el diario de ella no se identificó pero Ximamanda ya assistió a entrevista se declara feminista negra y compreende o que son las características del feminismo entonces a partir de la discusión de aquí del ocidente que yo de aquí del brasil principalmente que a gente considera el feminismo negro como esa luta de esas opresiones que Deolinda trae el diario así como otras mujeres también sofre opresiones concomitantemente pero no se declaran feministas creo que yo no 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 ainda me como puedo hablar me aprofunde así bastante en esta cuestión porque feminismo dependiendo de la área que de la de la la de todas las preguntas que van surgiendo a partir de ese contexto pero lo más importante que considero que aunque se 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 el feminismo tiene varias problemáticas pero que las mujeres están lutando por su lugar por su vidas a gente va analisar conforme que a gente entende conforme as nossas vivências e conforme as nossas leituras né então nesse sentido que a academia está fazendo um papel muito importante porque antes a gente nem se falava né dessas questões de mulheres negras de mulheres que sofrem essas opressões e hoje está tendo essa oportunidade e elas sofreram né não só de linda mas tem um documentário de lanje dila na internet que é muito bom e que retrato quando você assiste ou quando você pega o diário você percebe que aquilo é opressão né conforme Kimberly fala né sobre essas várias opressões então mesmo que elas não se autodefinem assim como várias mulheres né que não se definem feministas mas suas ações né são feministas então eu fico assim às vezes sem entender como é que essas pessoas entendem o feminismo porque as ações são feministas mas não entendem como feministas então é complexo muito complexo sim na verdade só foi para provocar porque é um tema muito muito complexo não é para resolver cá e encontrar o fio negro não 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 é profundo esta análise tem de ser profunda e com muitas vozes não só desta tu queres acrescentar qualquer outra coisa sobre a tua apresentação colocar alguma pergunta para os colegas eu só queria ressaltar que Deolinda ela foi uma mulher que ela quem já estudou Deolinda que conhece a história de vida dela ela estudou aqui no Brasil ela estudou no liceu e ela já passou por vários países então quando eu fui analisar o diário fui analisando nessa perspectiva não só da questão porque ela morava lá em Angola mas porque ela tinha essa percepção de mundo de raça de classe de gênero já naquele período porque ela não ficou naquele lugarzinho dela lá em Angola ela passeou em vários países e conheceu várias culturas e isso está imbricado no diário dela então eu achei interessante falar é para podermos saber quem é Deolinda não é uma mulher não é qualquer mulher vamos dizer assim que ficou na África e que não estudou Deolinda era estudada era inteligente e teve várias vivências de mundo e bom fazendo uma aponte um bocado com o termo que utilizou o mar semi-fictícia a Líndia retoma esta questão de diário ficcionalizado então é interessante que tenham brincado ambos com essa questão entre diário ficcionalizado e questão semi-fictícia quando estão em relação com a história é interessante também dá para repensar o que é história então Obrigada por que deixe a Nelly para o final porque retomamos esta questão de os rituales afros chinua chevil o sigbo de Olinda Rodríguez e esta questão que atraviesa de raza classe sexo e para chegar com ele e isto das comissões a dizer que que há aqui da América de lo afro dos afrodescendentes da cultura afro que nos atraviesa e a mí o que me interessa rescatar desde a academia e desde estes aportes das comissões é a questão da afectividade os afectos Nelly são parênteses aí importante em uma mesa filosofia e afectividade e ao parecer até agora a academia lhe segue dando comezão falar de sentimentos falar de afectos e o afecto é algo que atraviesa nosso corpo e como corpo não podemos não podemos disociar de ele e não podemos traerlo aos pensamentos dos debates acadêmicos e de qualquer tipo de debate que usaram interlocuciones por exemplo Henrique ao responder o eu sinto e chegaste à academia e te cuartean isso de você não está aqui para sentir para pensar ou se sentir e pensar e poder fazer ambos e ligá-los e não há problema ou também havia uma interlocução que pôs Omar ao dizer quem creemos em isso dos mortos e sem sem de guardar e dizer sim eu creio e isto é que os mortos nos acompanham quando desde a academia occidental se não pode comprobar científicamente com um método observável e comprovável não é válido claro que é válido e e bom falar de não sei como veas que tanto se avançou nesta questão de rescate da cultura afrodescendente em colombia em brasil em américa bom digamos que como eu disse na intervenção estes congressos foram um ponto de partida certo um ponto de partida que nos mostrou essa relação de África com América com Latinoamérica com todos estes países a partir de ali se se criaram muitas creo que mais que tudo como incertidumbres muitas coisas por fazer mira que en muchas de as comisiones não se não se chegavam como que acuerdos ou acertezas ou simplesmente deixavam a situação ali em interrogante algo que digamos que não desenvolve por tempo mas digamos que se vem avançando digamos que a passo lento pero seguro hay mucho por hacer sin embargo pues hablando de mi país de colombia respecto a esos movimientos afrodescendientes se han ido ganando espacios se han ido instalando y bueno podría hablar rápidamente de dos instituciones digamos que coordinadoras a partir de esto es la dirección de asuntos para las comunidades negras afrocolombianas raizales y palenqueras y la dirección de poblaciones una creada en 1993 otra en 2008 digamos que estas instituciones pues están volcadas digámoslo así específicamente a trabajar con estas comunidades a trabajar en estos grupos poblacionales y que buscan no solamente es decir buscan cambiar o implementar todo todo este trabajo desde la parte de los ministerios el ministerio de cultura el ministerio del interior específicamente aquí en colombia fortalecer la convivencia su seguridad la articulación de estas comunidades con el gobierno colombiano con proteger sus derechos como poblaciones también vulnerables al igual que todos e intervenirlas específicamente con asuntos nacionales territoriales digamos que con un objetivo aquí tratando de como de llegar a una idea con el objetivo digamos que de ejecutar de vigilar de formular políticas culturales en torno pues a estas comunidades que enriquecen nuestro territorio colombiano es lo que digamos podría decir aquí rápidamente gracias en el y aquí comenta anna paola zavala puedo comentar que en el momento en que en el y o miriam habló de sentipensares me hizo sentir muy bonito muy cómodo familiar en un grupo de lecturas feministas que acudo hablamos continuamente de la política de los afectos y los sentipensares y en efecto una compañera hace la crítica en su trinchera a la academia que en la academia no se tiene este espacio representación de los sentires o de las políticas femeninas aquella que está aquella que es la política del cuidado y de los sentires si anna paola no es algo que varios no sé si tenga que ver con esta cuestión que también tomó omar de la cuestión de la brecha generacional pero creo que personas mucho más jóvenes que estamos en la academia si queremos rescatar eso nos parece importante es vital eso y bueno no sé si tengan alguna otra pregunta o comentario a mí me ha encantado esta mesa ha sido parecía que no estaba hilada pero claro que estaba hiladita todos todos estamos conectados de alguna manera en algún punto en algún momento entonces la semana pasada escuchaba una antropóloga mozambiqueña la doctora María Paula Meneses y justo decía hay que empezar a reivindicar nuestros conocimientos porque nos hablan mucho de modernidad y que somos atrasados pero bueno estamos aquí gracias al sistema binario decía ella el 0 y 1 y el 0 y 1 no surgió de ninguna civilización occidental si podemos estar hablando aquí es gracias a estas egipcias mayas que podemos estar aquí viéndonos y conectándonos desde Brasil desde Colombia desde México desde todas partes del mundo gracias a estos saberes y avances y conocimientos que hay que empezarlos a reivindicar y que cualquier cosa que nos quieran vender de subdesarrollados bueno o de modelos alcanzar con todo con toda la explotación ecológica el saqueo epistémico si ese en verdad es nuestro modelo alcanzar habría que preguntarnos si queremos hacer eso y yo agradezco inmensamente este espacio que han creado la ALADA y que empiecen a darse estos diálogos hacia África América que tengamos esta posibilidad de escucharnos en español de escucharnos en portugués yo siempre lo he dicho quien lee en español lee en portugués no le teman a eso igual la comunicación pero claro que nos leemos y nos entendemos nos podemos comprender y comunicar hay comunicación y hay diálogo pues yo solo me quedo con eso en esta mesa a incentivar a leer más desde África desde América desde Asia alejarnos un poquito o un muchito de estos pensadores occidentales y ver más nuestras realidades y nuestros pensadores a ver aquí no sé si entendí todo pero el idioma siento contemplada por los discursos propuestos sí qué bueno que estén aquí yo creo que sí entendiste entendiste todo casi todo Mariana entonces si no hay más comentarios Nelly Enrique Omar Lindiana público bello y querido que aguantó hasta el final y que aquí no se escuchó si no hay nada más les agradezco muchísimo por compartir este tiempo este espacio sus reflexiones sus sentimientos sus pensamientos y a seguir construyendo a seguir construyendo y a seguir comunicándonos muchísimas gracias por estar acá tengan una linda tarde noche y bueno seguimos en contacto gracias por todo gracias hasta luego muchas gracias fue un placer chao cuídense chao gracias